¡Hola, Gyomi! Soy Lee Byung-ni y en este video les voy a compartir algunas teorías e interpretaciones del nuevo video musical de IU, Love Wins All, en donde V de BTS hace una destacada aparición como actor. El video musical está dirigido por un director de cine y guionista surcoreano llamado Eom Tae-hwa, que se hizo aún más reconocido recientemente por su última película Concrete Utopia, en donde actúa Lee Byung-hun, Park Seo-jun y Park Bo-young. El director mismo reveló cuatro detalles claves para ayudarnos a interpretar el video musical de Love Wins All, así que viendo estos datos vamos a compararlo y ampliarlo con algunas teorías interesantes. Chicos, si estoy enfrente de una campana en Corea, ¡campanito por favor! ¡No se olviden! Bueno, primero vamos a ver el significado del cubo que persigue a los dos protagonistas. El director dijo que el cubo simboliza la discriminación que reciben los protagonistas y viéndolo más profundo, puede interpretarse como una referencia a cualquier tipo de discriminación y opresión que están presentes en nuestra vida cotidiana. Hay muchos fans que interpretaron el cubo como una fuerza alienígena que conquistó al mundo o que son zombies infectados por un virus, pero si vemos desde la perspectiva del director, el cubo representa la discriminación y de ahí cada uno puede interpretarlo como quiera. En el video Ayu y Vi, cada uno tiene una discapacidad física. Ayu es muda, por eso utilizan el lenguaje de señas y Vi es ciego del ojo derecho. El cubo puede representar las dificultades que enfrentan en general por la discriminación, los prejuicios, la falta de empatía y el odio que reciben del mundo. A mí en lo personal me pareció que el cubo también podría significar cualquier cosa que nos preocupe o nos atormente, como la inseguridad, la ansiedad, la presión y hasta puede ser la pobreza o el miedo de enfrentar la muerte. Y poniéndome en los zapatos de Ayu, me hizo pensar que el cubo para ella podría ser el hate y el miedo a que se acabe su popularidad. El cubo además me recuerda a la televisión como si representaran los medios de comunicación. También de todas las formas que existen, me llamó la atención que sea cuadrado y me da la sensación de que es algo rígido y que representa una manera de pensar más conservadora. Bueno, y para ustedes, ¿qué podría significar el cubo? Pueden dejar en los comentarios. Segundo, el director habló sobre la apariencia de los protagonistas. Reveló un detalle interesante que Ayu lleva un aro en la boca para representar que tiene dificultades para comunicarse plenamente con el mundo. Vi además tiene un lente de contacto de color blanco para expresar que solo ve de un ojo. A simple vista se nota que ellos dos van a tener dificultades para superar los obstáculos del mundo, pero aún así dependen del uno del otro y luchan hasta el final, aunque estén agotados y tengan heridas. En lo personal, pienso que esto significa que uno no está solo, que aunque no sean perfectos, pueden acompañarse a superar las dificultades y la discriminación. Ayu dijo que Love wins all es una canción dedicada a sus fans y buenas, lo que significa que Vi representa a sus fans y quiere expresar que gracias al amor de Yuenna pudo llegar hasta acá. Lo de tener dificultades para comunicarse, me imagino cuántas cosas querrá explicar a Ayu de los rumores o malentendidos, pero que no puede hacerlo. Tercero, hablemos del significado de la grabadora de video. El director dice que en el video musical están en el presente y que esa es la realidad, pero lo que se muestra al grabar es el mundo en el pasado, cuando era todo normal, antes de que se haya destruido en ruinas. Lo que representa la lente de la grabadora es el filtro del amor y a través de esa lente permite a los personajes ver más allá de las apariencias internas o externas de las personas y apreciar las cosas hermosas del mundo. En el mundo dentro de la grabadora de video, los personajes disfrutan de la felicidad que habían imaginado, se visten elegantes y disfrutan de comida abundante. Es decir, es la imaginación de la felicidad, algo que se logra ver a través del filtro del amor. Algo que además podemos notar es que no tienen su discapacidades. Ayu canta y Wee ve bien. Yo además de verlos felices, los noté liberados tirando libros, tirando almohadas y tirando los cassettes. Queda el misterio de qué son estas figuras negras. A mí me pareció que estaban molestos porque Ayu y Wee actúan muy traviesos. Fíjense que Wee hace que le da una dona, pero al final no se los da, Ayu empuja a uno y se cae, Wee le pega con el globo a uno y a otro lo empuja y cae la bandeja con la comida. Cuando Ayu está cantando, las figuras negras no parecen estar disfrutando. Incluso uno las señala como si estuviese criticando, pero ellos igual se ven felices. ¿Para ustedes qué representan estas figuras negras? Bueno, el cuarto y último detalle que el director habló fue sobre la pregunta de por qué usó el vestido de la vida. El vestido y el traje de novios. En el video musical, ambos se visten de novios, se toman fotos, cantan y disfrutan. Son cosas que en la realidad no pueden hacer, pero al final el cubo los alcanza y sus cuerpos desaparecen, solo quedando las prendas que llevaban puestas. En la última escena de la grabadora de video, se puede insinuar que Ayu y Wee están flotando en el aire y se desvanecen. Con esta escena, el director quiso simbolizar que se liberaron de todas las restricciones y presiones de la realidad. Y con la caída de la ropa de boda, el director nos invita a reflexionar lo siguiente. ¿Vieron que estas prendas son tradicionalmente consideradas como el fruto del amor y compromiso? Cuando una pareja se casa, todos pensamos que es porque se aman y que se casan porque es algo importante en la sociedad. Bueno, el director cuestiona si estas convenciones sociales realmente revelan la verdadera esencia de la relación entre la pareja. En otras palabras, se pregunta si la importancia que la sociedad otorga a estas formas y apariencias tradicionales realmente captura la esencia genuina y verdadera de una relación de amor. O sea, si alguien se casa de verdad es porque se aman y realmente sirve como la prueba de amor, ¿significa que otras formas de amar no son válidas si no se casan, por ejemplo? Ese es el cuestionamiento que el director hace. Y hasta acá son las pistas o las intenciones que el director compartió. Bueno, con respecto al final, teniendo en cuenta estos datos, como el cubo representa la discriminación o las dificultades, quizás los protagonistas logren enfrentarlo y es interesante notar que el cubo cambia de color de blanco a rojizo. Yo quiero creer que han podido superar sus dificultades gracias al poder del amor y que el cambio de color significa eso. Justamente, IU en las últimas entrevistas recalcó que cada vez que enfrenta una dificultad, trata de controlar sus emociones con el pensamiento de que al final el amor va a ganar. Y esa es la motivación que le permite seguir adelante. El final se puede interpretar de cualquier forma, puede ser un final triste o un final positivo, pensando que se liberaron y pudieron superar sus dificultades, gracias al poder del amor. También leí en algún lado, que me pareció una interpretación interesante, que lo que ven a través de la grabadora de video es lo que el mundo quiere, lo que la sociedad piensa que es ideal y normal. Y cuando V le pega el cubo, rompe con esa idealización y con esa presión y por eso el cubo cambia de color rojizo. Esta interpretación sugiere que ambos superaron los prejuicios y las expectativas de los demás y que finalmente IU y V son libres del sufrimiento y pueden vivir una vida más plena y auténtica. La interpretación es totalmente libre, no quedaría mal tampoco aplicarlo al amor de las parejas del mismo sexo, especialmente por lo que dijo el director, de que cuestiona si el amor se representa solo a través de las bodas tradicionales. También puede representar el amor que la artista IU y sus fans Yviena comparten, porque en el video musical habla de que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes y no se limita a las convenciones sociales. Bueno, ¿cómo vieron ustedes el video musical? ¿A alguien más le pareció triste y lloró? ¿Cómo percibiste el final? ¿Como un final feliz o triste? Pueden compartir sus opiniones y recuerden que no hay una única respuesta correcta y que se pueden tener diferentes lecturas. Bueno, el video es hasta acá, es bastante conciso, no quise extenderme mucho y agregar muchas cosas. Más que nada les quería compartir lo que el director reveló para ayudarlos a guiarlos un poco con la interpretación. Espero que el video te haya gustado y si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.